Y ahora, que hemos hecho el churro, lo volvemos a coger, que vamos a tomar, vámonos, para adelante, hey, 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 para atrás, hey, 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 otra vez, para adelante, vamos, hey, hey, vamos, así que me gusta, vamos, así, 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 vamos, así para adelante, vamos a poner mirando, ya que vamos a la calle nueva, las manos en el ojo del compañero, y vamos a caminar para adelante, vamos a ir para adelante, y ahora para atrás, bien, 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 balance, y para atrás, estos son los preliminares, los preliminares, vamos para adelante, y en el mismo sitio les vamos a dar, vamos. Cuidado, cuidadito, cuidadito que no nos confundamos Tenemos que hacer la grita Vámonos, toma, toma Toma, 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 toma Venga Y ahora que hemos podido lo delante Nos damos la vuelta y nos dejo los detrás Otra vez, vamos Toma, toma No, no, no A más, a más, a más, a más A más, a más, a más A más, a más A más, a más A más, a más Vámonos Sí Todo el mundo lo aprende Sí, todo el mundo conmigo, vámonos Ese chavante, ese poquito Y otra vez para atrás Y otra vez para atrás Y su besito y otra vez para adelante Y su besito y otra vez para adelante Y su besito y otra vez para acogida de la mano Y su besito y otra vez para adelante Y su besito y otra vez para adelante Así me gusta ese Paquito Paquito Arriba en manos Sí Muchas gracias Muchas gracias Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta la guarracha Como yo nadie te pega el corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guarracha Como yo nadie te deja el corazón Se te quiere que te quiera me lo dije Se te quiere un besito, te lo doy Y te pido que jamás te martirice Que nunca me nos pase lo que soy El canudo salta pa'lante Y el canudo salta pa'lante Y el canudo salta pa'lante Y el canudo salta pa'lante ¡Arriba! Bueno, un poquito más difícil Ahora vamos a hacer la patacoja Porque tenemos un flamenco Que es muy flamenco Vamos a saltar la patacoja Todo el mundo ¿Preparados? Y ya El flamenco salta pa'lante Y el flamenco salta pa'lante El flamenco salta pa'lante Y el flamenco salta pa'lante ¡Arriba! ¿Nos oigo? ¡Eso es feque! Muy bien, muy bien Ya hemos hecho el flamenco Y ahora vamos a hacerlo Con el gorila Vamos a levantarnos un poquito A ver, canillas Todo, todo, todo Así las manos y la pechuga Todo, todo, todo Vámano El canudo camina pa'lante Y el canudo camina pa'lante Y el canudo camina pa'lante Y el canudo camina pa'lante ¡Arriba! Ya está, a ver Aquí somos libros El canudo, ya chido, libros No soy yo ¡Ay, qué padre! Es una gorila, una gorila Los sentíquitos que van a dar un toaki Bueno, pues ahora Por eso vamos a hacer pingüinos, ¿eh? Ya sabes Que yo siempre me estaba pensando Que es que se haya más pingüinos ¡E igual! Vamos a saltar los palones Real me quito los palones Las manos así Como charlón Llevamos a hacer ese pingüino El pingüino camina para adelante Y el pingüino camina para atrás El pingüino camina para adelante Y el pingüino camina para atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir con la ranita! ¡Vamos a saltar como la ranita! A ver con el mundo, ¡cachaito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos con el mundo, ¡cachaito! ¡Te vamos a saltar! ¡Un, dos! ¡La ranita! La ranita salta para adelante La ranita salta para atrás La ranita salta para adelante La ranita salta para atrás ¡Vánenla! Bueno, y ahora yo me voy a ir al animal más animal de todos El marido cuando llega a las 3 de la mañana con una copa de ma Ese es el tío más animal que hay A ver, sí ¿Y cómo llega el tío? Así El borracho me abina para adelante y el borracho me abina para atrás El borracho me abina para adelante y el borracho me abina para atrás ¡Vámonos! ¡En un sueldo! ¡Arriba! ¡Ay, qué borracho está! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, 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 todos los cantos de la mañana! ¡A ver, ya, 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 ya! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Es alegría! ¡Más fuerte! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso es racho! ¡Ahí! ¿A dónde le gusta la mujer, eh? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo es que le hace a los hombres? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está, bueno! ¡Ahí está, muy bien! ¡Muchas gracias! Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajarito Quiero llevar este canto a mí Y no quiero que haya necesidad Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Sí! Soñar con el empecido pensante Estoy callando pero no sé que hacen encontró eso que no es ¡Ahí está, me caigo! ¡Ahí está, me caigo, me caigo! Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres caer tú? Chiquitita sabes muy bien Que las penas de la vida a ti desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita sabes muy bien Las estrellas brindan por ti para el ojo Quiero empezar de ir para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita ¡Gracias! 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 Es mentiroso siempre, es mentiroso Es mentiroso siempre, es mentiroso Y así me muere, y así me muere, y así se muere Y así me muere, y así me muere